Todos tenemos que morir. Lo importante es lo que haces antes de ir. Quiero apreciar hoy como invitados especiales acá en la Ciudad de Santa Cruz. Y la invitación para todos los que están viendo esta película ya crece en cartelera, en Cine Center, en todos los cines a nivel nacional. Tanto La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Criberal, Taquillacoyo y Tarisca. A partir del día jueves 9 de junio ya va a estar en cartelera lo que es Asesinos sin Memoria. Una película que ustedes no pueden perderse. ¿Cómo pueden comprar las entradas de la gente? Pueden comprar a través de los cuatro métodos que tenemos. Una es a través de la web. La segunda es a través de la app como Cine Center Bolivia. La tercera es a través de los kioscos y tickets que tenemos en todos los centros comercial Megacenter. Y la cuarta también es la tradicional de comprar en boleterías al precio de 42 bolivianos. Ofertas que tenemos los lunes y martes a mitad de precio comprando de manera online. Los miércoles mitad de precio comprando en boleterías y también online. Y de jueves a domingo a nivel nacional estamos con la matiné de Cine Center. De 9 de la mañana a 2 de la tarde pueden comprar niños y adultos por el valor de 28 bolivianos. Y de 2 de la tarde hasta las 18 horas por el valor de 28 bolivianos también pueden comprar niños hasta 12 años. Obviamente cualquier película que ellos deseen. ¿La invitación de por favor? La invitación nuevamente para que todos ingresen a www.cinecenter.com.bo. Vea la película de su preferencia. Vea lo que es Asesinos sin Memoria a partir de este día jueves. Y venga hasta cualquiera de los Cine Center a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!